Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Ahora podemos pasar a la sesión de preguntas. Usted que vivió tanto tiempo en Estados Unidos, ¿cómo ve la publicidad en México? Bueno, me parece que está a la altura del resto del mundo. Hay mucha creatividad, innovación y demasiado talento. ¿No cree que hace falta contenido social en el marketing y la publicidad? Sí, sí. De hecho, me gustaría trabajar en ello. Es parte de mis propuestas como candidato a la presidencia de LAPI. Por ejemplo, ¿qué le pareció el comercial de autos con una pareja homosexual como sus protagonistas? Nunca se había visto en México una pareja gay con sus hijos en un comercial. Pues, yo creo que cumplió con su cometido. Ha sido un tanto controversial, pero para bien o para mal, se habla de él. A pesar de ser publicistas, LAPI es una asociación conocida por su actitud conservadora. ¿Usted seguirá con esa política tradicionalista? Pues, sí. Si llego a la presidencia, voy a continuar con esa postura. Debido a los constantes cambios en el país y en la sociedad, hay mucha gente que tiene acceso a este tipo de información y de temas. ¿No le parece un poco contraproducente mantener esa postura? A ver, bueno, bueno, eso ya está respondido con lo que dijo anteriormente el señor de Toledo y Mondragón. Sí, siguiente pregunta, por favor. ¿Dónde? Relacionada con la anterior, me gustaría que nos despejara una duda. ¿Qué tiene que decir sobre un rumor que anda corriendo de que usted es gay? silencio Y